Bueno, enhorabuena a todos los argentinos que habéis disfrutado de la final. La verdad que ha sido un gran espectáculo las cosas como son. Lo he disfrutado mucho el partido. Bueno, quería que ganase Argentina, pero es verdad que no lo vives, ¿no? Como si estuviese jugando el Real Madrid una final de la Champions o como si estuviese jugando la selección española. Así que te hace disfrutar un poco más dentro de todo el sufrimiento que había en el partido. Yo entiendo que ver este partido siendo francés o argentino no ha debido ser dramático, la verdad. No me lo quiero ni imaginar lo que ha debido ser este partido siendo francés o argentino. Ha empezado el partido con una Francia totalmente desconectada, una superioridad argentina que, no sé a vosotros, me ha sorprendido mucho. A Francia le faltaba, parece, intensidad en una final del Mundial. No entendía nada. Dechamps me imagino que se ha vuelto loco porque ha hecho un doble cambio del 40. Ha debido enloquecer. Porque nadie entendía el partido que estaba haciendo Francia. Es verdad que, para mí, los primeros 75 minutos de Argentina son soberbios, pero también es verdad que una Francia totalmente apática. No ganaba ningún duelo, ningún tiro a puerta. Dembélé haciendo un penalti, que luego si queréis hablamos de él, para mí, bastante infantil. En fin, no entendía nada. Me daba la sensación que Argentina podía ganar la final del Mundo 4-0. Digo, ¿cómo puede ser que Argentina vaya a ganar a Francia en la final del Mundo 4-0? De verdad, no entendía nada. Y después ha pasado lo que ha pasado. Kylian Mbappé es un jodido animal, es una bestia goleadora, competitiva, tiene el instinto de lo que es. Un jugador histórico, un jugador que va a marcar una época, que ha estado cerca de ganar su segundo Mundial, pero que a mí me jode. Y reconozco que soy… Bueno, pues soy una viuda, un afectado de Kylian Mbappé. Lo soy y debo reconocerlo. O sea, me jode. Me jode lo de Kylian Mbappé. Me jode y lo reconozco. Y siento que si llega a estar en el Real Madrid Kylian Mbappé, yo no sé lo que sería este equipo. No sé si a alguno del Madrid le pasa, pero lo de Kylian Mbappé es espectacular. Histórico Ángel Di María en Argentina. Te diría que al nivel de los más grandes. Fue clave en la Copa América en la final. Probablemente el MVP. Hoy ha roto el partido otra vez Ángel Di María con el penalti y el gol. O sea, se pone para mí en la lista de los más grandes de Argentina. Obviamente no se puede comparar con Maradona o Messi, pero creo que el nombre de Ángel Di María se va a recordar para siempre. A ver, Dibu Martínez, el Dibu otra vez protagonista. A mí, personalmente, es verdad que fuera de los penaltis, no me parece uno de los grandes porteros del mundo, pero sí que es cierto que la tanda de penaltis en Dibu Martínez es totalmente indiferencial. Lo ha sido también en la última jugada del partido. Hay que darle mérito al Dibu Martínez. Le ponían una estadística el otro día en la que lo mataban bastante. Creo que le habían disparado siete veces a portería este Mundial y había habido cinco goles. La gente decía que no era muy seguro durante el partido, pero es verdad que hoy ha sacado la que tenía que sacar y en la tanda de penaltis ya sabemos cómo es el Dibu Martínez. Yo he estado escuchando el partido en Movistar, decía Álvaro Benito que era penalti, que no era un penalti claro y que la gente probablemente se iba a quejar, pero que era un gran error de Ousmane Dembélé. Te comes el recorte, siendo un jugador que siempre recorta. O sea, Ousmane Dembélé se ha comido, entre comillas, su propia jugada. Y luego invades la zona del jugador que ya te ha ganado la posición y a nada que puedas hacer una mínima zancadilla, un mínimo toque, es penalti. Eso es lo que explicaba Álvaro Benito, que entiendo que más o menos tiene una opinión objetiva. Me parece que es de los tíos que más sabe de fútbol dentro del periodismo español y dentro de las retransmisiones. Es un tío que es del Real Madrid, aunque acabó mal con el Real Madrid. Y bueno, cuando ha explicado esa situación y cuando ha visto la repetición, entendía su punto de vista. Él ha dicho que era penalti, yo creo que Carlos Martínez estaba un poquito en esa opinión también y no he escuchado más opiniones. Para mí, ya Leo Messi sabe que se ha pasado la vida, era lo único que le faltaba y ya está. Ya está. Y yo no sé qué hará el año que viene, Leo Messi. No tengo ni idea. No sé si querrá seguir jugando en Europa, si se quiere ir a Estados Unidos, porque para mí Messi ya se acabó. Ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, sabe que está en camino su octavo Balón de Oro, no tiene mucho más. Yo lo de esta imagen, amigos… A ver, que a Messi se la pelará profundamente. Que a Messi se la pelará profundamente, pero es verdad que… Es verdad que es raro, ¿eh? Es verdad que es raro. Bueno, que no sé si lo habéis visto. Por cierto, ha habido un tío… Un tío, si no me equivoco, australiano, la gente lo sabrá en el chat, que ha acertado todo lo que ha ocurrido en el Mundial, ¿vale? Es un tío que le llaman el nuevo Nostradamus o no sé qué. Por aquí lo tenemos. Lo he visto antes el tuit que me lo ha pasado. Y nada, este tío… ¿Cómo se llama? Tomás Roncero, ¿vale? Es un tío que cuando empezó el Mundial acertó todo. Ganador Brasil, finalista Alemania, como hemos visto. Decepción Argentina, mejor jugador Vinicius. Máximo goleador, Karim Benzema, que al final lo ha sido. Y jugador de decepción, Leo Messi. Este tío, al parecer, es un señor australiano que… Bueno, no sé… No sé, Nostradamus, el típico que ha debido tirar una moneda, lo ha salido y ha acertado todo. La verdad, que increíble. Luego tenemos las declaraciones que, obviamente, han dado tanto que hablar. De Mbappé, sobre el fútbol… Bueno, os lo voy a poner por aquí, ¿no? Esto yo creo que todos lo conocéis. En Europa siempre jugamos partidos de mucho nivel. Cuando llegamos a la Copa del Mundo, estamos listos. Argentina y Brasil no tienen eso. En Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que, cuando miras las últimas Copas del Mundo, siempre los europeos son los que ganan. Bueno… Mbappé aquí se le va un poco la boca, porque sí que es cierto que el fútbol europeo suele dominar el mundo del fútbol y que los últimos campeones son europeos. Pero sí que es cierto que Argentina y Brasil, independientemente de qué rivales tengan en la Copa América, son equipos que vienen muy preparados a la Copa del Mundo. El fútbol no es solo carrera y regate. Le queda mucho para ser mejor. Será uno de los grandes si las lesiones le dejan. Pero no creo que gane un Balón de Oro, pues no tiene liderazgo y le faltan muchísimas virtudes para ser completo. Falla en individualismo. Tácticamente comete errores de bulto. No cierra cuando juega en banda y nunca ayuda a defender. Tiene que mejorar el disparo, por arriba es nulo… Aun con su estatura podría colocarse mejor, saltar más, rematar balones altos, etcétera. Bueno, obviamente es un comentario de un chaval de YouTube de hace 13 años. Hace 13 años Messi tenía 22. Creo que estas son imágenes de su gol maradoniano contra el Getafe. Muchos lo acordaréis en el Camp Nou. Y este tiempo no ha dado ni una. La verdad, no ha dado ni una. Pensaba ya que hace 13 años Messi había ganado su primer Balón de Oro. Año 2009. No sé si es ese año el que gana su primer Balón de Oro o el siguiente. El siguiente año es el año mundialista, que parecía que Messi no iba a ganar el Balón de Oro, pero sí lo gana. Lo ha clavado. Lo ha clavado. Diez ligas, una liga francesa, siete Copas del Rey, siete Supercopas de España, cuatro Champions, tres Supercopas de Europa, tres Mundialitos de Clubs, siete Balones de Oro, una Copa América y un Mundial. Lionel, Andrés Messi, 11, 18, 25, 29, 32, 35 títulos que ha conseguido Messi. Si me he equivocado en el cálculo, decídmelo. Más Copa América y Mundial, 37 títulos que ha conseguido Messi. Creo que todavía le supera a Dani Alves, porque creo que tenía 40 títulos o 41 o 39. Pero está muy cerca… Pero Ibai, no tiene ninguna liga mexicana. Ni ninguna Eurocopa. Ni ninguna Eurocopa. Dos paradas que valen un Mundial. Aquí vemos la del Dibu. Y aquí está la de Casillas a Robén. Madre mía, que para, lo níquen el santo Casillas, tío. Mira, esto es muy sencillo, ¿vale? Tú vas a presentar a tu pareja ante tu familia. Y tú, antes de que venga tu novia, le dices a tu padre, por favor, papá, compórtate. Tu padre al minuto tres. Es que es tu tío Paco, de verdad. Y está haciendo un chiste aquí. Y tú le tienes que decir, por favor, vete. En serio, es que es increíble. ¿El Dibu Martínez diríais que es prototipo de padre argentino que la lía en la cena? ¿O no? Los que seáis argentinos. O sea, ¿por cómo es? ¿El corte de pelo, cómo habla y tal o no? ¿Para entenderlo? ¿Sí o no? Hay muchos sí, ¿eh? Mbappé triste. Normal. Mbappé triste, normal. Te dan una bota de oro después de perder la final del mundo. Un poco raro. Mejor joven Enzo, MVP del Mundial, Messi. Mejor portero del Dibu. Poco más hay que decir, ¿no? La verdad. O sea, está claro quiénes van a ganar los premios. El equipo campeón se va a llevar casi todos los individuales. Y el que no se lo lleva es porque Mbappé ha ganado la bota de oro. A ver qué le ha pasado a Agustín 51. Ah, lleva tres camisetas encima. Este es alguno, ¿eh? De Twitter estos días, ¿eh? Ha habido gente que con el Mundial ha sufrido. Yo desde aquí, de verdad, les digo que no pasa nada. Todos nos equivocamos. Todos tenemos a veces un torneo que nos sale muy bien. Vamos con un equipo que nos sale muy mal. Pero yo he visto algunos que han tenido 7, 8 selecciones este Mundial. Lo digo por el tema de la fidelidad y del honor. Yo he visto alguno en Twitter que ha llevado 7, 8 selecciones. Le digo, Nano, ¿cuántos himnos has aprendido? ¿Cuántos himnos has aprendido, nene? Hostia, qué bonito el detalle de… Espérate, ¿es Neymar el de verdad? Sí, es brasileño, pero se alegra mucho por Messi. O sea, han tenido una conexión muy especial. Apartarás, son compañeros de equipo. Se hace raro, la verdad, decir esto, pero los tenemos que acostumbrar a Messi y Neymar en el PSG. Coño, si ya se fueron hace un año y medio. 18 de diciembre de 2022. 34 años de Lionel Messi. Va a ganar la final del mundo y se va a convertir en el mejor jugador de todos los tiempos. Mira esto dentro de siete años. Adivinado. En 2015 dijo que iba a ser campeón del mundo dentro de siete años y ha adivinado. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!